Un aterrizaje de emergencia en un campo de maíz se ha convertido en el nuevo suceso de Rusia. Sin dejar ninguna víctima mortal, el avión de Ural Airlines cayó en un campo al sureste de Moscú tras que una bandada de gaviotas chocara contra uno de sus motores. La aeronave transportaba 233 personas y solo 55 resultaron heridas. Según la agencia de Interfax, una persona habría sufrido lesiones graves. Los medios locales han apodado el aterrizaje El Milagro de Ramensk, en referencia al distrito de la región de Moscú donde el avión tomó tierra. Había un silencio absoluto a bordo. Todos esperaban el final de su destino. Entonces el avión apenas chocó contra el suelo. Yo sostenía a mi bebé fuertemente. Tenía miedo que al ser tan pequeño su cuerpo sufriera más sacudidas. El Airbus A321 debía volar del aeropuerto internacional de Zhukovsky a Sinferopol, en Crimea, la península anexionada por Rusia. A pesar de no ser comunes, estos accidentes, además de peligrosos, tienen costos multimillonarios, por lo que diferentes métodos se han puesto a prueba para evitarlos, como luces LED de diferentes colores que ahuyentan a las aves.